Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pues efectivamente, como lo platicaba yo ahora con mi queridísima Adriana Brahef, ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló con el presidente de los Estados Unidos, con su homólogo estadounidense, en donde se tocaron diversos puntos, entre ellos seguridad, migración, y esto fue lo que dijo el presidente de la República el día de hoy, en su conferencia mañanera desde Tamaulipas. Yo nada más introduzco, hago un pequeño prólogo. Fue muy buena entrevista, muy buena la comunicación, muy afectuoso. El presidente Biden, muy respetuoso, agradeciendo de las buenas relaciones que hay entre nuestros gobiernos. hablamos del intercambio económico, comercial. Hablamos de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto de acuerdo a los últimos datos. Hablamos del tema migratorio. Celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos y también que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos y que se continúe con el plan de apoyar a los países de Centroamérica y a otros países para que la gente no se vea en la necesidad de abandonar sus pueblos, abandonar sus familias. Él está muy consciente de que debe haber migración. Debe de haber migración. El presidente, siento que toca muy a la ligera el gran problema que se está teniendo en términos migratorios y no nada más hablar de Venezuela, porque con Venezuela hay un problema. Nada más los números. Según la Cancillería Mexicana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hay 148 mil venezolanos en el territorio mexicano. Ese es el número que tiene la Cancillería. Seguramente son muchos más. De los cuales se van a dar 24 mil visas. 24 mil visas que va a dar Estados Unidos a venezolanos que soliciten asilo desde Venezuela. Entonces, todos estos 150 mil venezolanos que hay en nuestro país no van a ser asequibles a una visa que está proponiendo hoy por hoy. Ahora, a este problema de los venezolanos se suma un gran problema que se tiene con Salvador E. que se tiene con Honduras, que se tiene con Guatemala. Y a eso súmenle los mexicanos, que son los principales países que, desde México, hacen su intento por llegar a los Estados Unidos. Ahora, como bien lo decía Adrián Abranif en su comentario, ¿por qué Estados Unidos no manda a los venezolanos de forma directa? Porque no hay relación y la relación se tiene con México. La pregunta es, ¿qué va a hacer México con estos 150 mil venezolanos que están en nuestro país de forma ilegal? Cuando muchos de estos venezolanos ya están argumentando que México no les está dando el trato que se les prometió. ¿Por qué? ¿Qué se les prometió? Poder pasar por nuestro país para llegar hacia los Estados Unidos. Estos venezolanos no se quieren quedar en México. vienen huyendo de un régimen en Venezuela del cual poco a poco cada vez nos estamos asimilando más y estamos asemejándonos más y estamos llegando, pues ahora sí que de Guatemala a Guatepeor. Entonces, hay un problema de seguridad, hay un problema de salubridad, hay un problema de trabajo, hay un problema, súmenle, no nada más es un problema migratorio, es un problema de seguridad nacional para México. Con este título 46 de los Estados Unidos, ese espérate en México, violando la soberanía nacional porque fue una decisión unidad general de los Estados Unidos que el observador no está tomando atención. sobre la posible visita de Biden al territorio nacional en México, pues, como bien lo decía Adriana, ojalá y esto sea un ejercicio interesante para López Obrador para darse cuenta que tiene que haber un interés superior al interés personal. Ahora, está todo el gabinete en Tamaulipas, se van allá a apoyar al gobernador entrante a México Villarreal en donde el presidente López Obrador fue duro y a la cabeza con los problemas de seguridad que vive el Estado. A pesar de haber sido gobernado por el PAN, hubo apoyos del gobierno federal y ahora se va a desatar otra cosa, se va a desatar lo que ya se está derivando en lo que podría ser catalogado como una persecución política. No estoy aquí diciendo que el gobernador saliente era una palomita blanca, pero también hay un efecto de una persecución política. Vamos a escuchar que hablo el presidente. Bueno, decirles que en esta materia de seguridad que es la más compleja, difícil, hemos avanzado en Tamaulipas y tenemos manera de probarlo. Lo acabamos de dar a conocer ahora. Los datos no mienten, son cifras oficiales, tienen que ver con el sistema de información que se maneja a nivel nacional y también con información del INEGI. Pero vamos por parte, porque es muy importante tu pregunta. Veamos lo de homicidios. aquí entramos nosotros. Aquí terminó el gobierno del licenciado Peña. 851 homicidios en el 18. Este es nuestro primer año, 663. Nuestro segundo año, 571. el año pasado 526. Y eso es lo que llevamos hasta ahora. Y estamos seguros que va a haber una disminución. Olvidándonos de ya cualquier tipo de vendetas personales. Lo que el pueblo de Tamaulipas merece es un poco de paz. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio